Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una sesión más de este seminario que inició en el mes de junio, Historias de nuestra historia, en el que a través de diferentes módulos cada mes vamos abordando la historia de las partes de El Salvador. Como saben, este mes hemos dedicado a la literatura y tras hacer un pequeño repaso por la historia de la narrativa y la historia del relato corto, en esta ocasión nos adentramos en la poesía. Para ello nos acompaña en esta ocasión Vladimir Amaya, que para quien no conozca, Vladimir es poeta y antólogo salvadoreño, uno de los autores más representativos de la literatura contemporánea de El Salvador. Licenciado en Letras, graduado por la Universidad de El Salvador, dirigió cuando era estudiante el Boletín de Poesía La Huestera Colectiva en el Departamento de Letras de la Universidad de El Salvador. Fue miembro fundador del ya extinto taller literario El Perro Muerto y del grupo literario Cescati Volca. En mayo de 2013 la Secretaría de Cultura de Presidencia lo declaró gran maestro en el género de poesía tras haber ganado varios certámenes de los Juegos Florales. Ha publicado las ontologías Una madrugada del siglo XXI, publicada en 2010, Pérdidos y Delirantes, 36-34 poetas salvadoreños olvidados en 2012. Segundo índice antológico de la poesía salvadoreña, publicación de 2014 y Torre de Babel, antología de la poesía joven y salvadoreña de antaño en el año 2015. Vladimir, un gusto poder contar contigo en esta sesión para poder abordar esa historia de la poesía salvadoreña. Como siempre, avisamos ya a todos los participantes un pequeño repaso. Quedarán muchas cosas fuera, pero esperemos que puedan disfrutar y que este incentive a leer y a seguir investigando sobre más de la poesía en el país. Gracias nuevamente, Vladimir, y te dejo con el resto de participantes para la sesión. Ok, muchas gracias, Cristina. De verdad, para mí es un gusto, pues, estar con ustedes, hablar de poesía, hablar de poesía salvadoreña, sobre todo, ¿verdad? Que quizás es el género más publicado, bueno, sí, el más cultivado, pero hasta ahí nada más. Y muchas veces uno no conoce, no porque no quieras, no porque no hay tiempo, y sobre todo la bibliografía que existe sobre poesía salvadoreña, pues la mayoría ya está demasiado, por decirlo de nuevo, coloquial, muy vieja, ya casi no se encuentra. Son escasos los libros que hablan sobre poesía salvadoreña y ya no se puede conseguir de manera fácil. Entonces vamos a iniciar, digo yo, es mejor ir al grano, ¿verdad? Entonces vamos con la diapositiva, si me ayuda ahí Cristina, por favor. Ok, vamos entonces a iniciar. Para entender bastante y entender de manera sencilla, hay pasos, épocas, y vamos a iniciar entonces. Cristina, vamos con los orígenes de la poesía salvadoreña. No me voy a extender mucho porque eso también es otro rollo, ¿verdad? De extenderse sería planear en seis meses posible, probablemente, ¿no? Cubriríamos la poesía salvadoreña en unos seis meses, pero voy a tratar de que esta parte sea lo más breve. ¿Por qué? Porque muchas veces a los lectores de poesía les agrada mucho la poesía actual, ¿no? Tiene la tendencia a buscar sobre la poesía actual, quiénes son los escritores y los orígenes, pues, se olvidan y eso es bastante importante porque da bastantes luces sobre el trayecto que ha tomado la poesía salvadoreña en este caso, ¿no? Existe un trayecto. Entonces, vamos a iniciar brevemente con los orígenes de la poesía salvadoreña. También ahí tenemos en el subtítulo de momentos, obras y autores para entender la trayectoria. Vamos con la siguiente, por favor. Yo siempre inicio mis clases tanto en la universidad como en el colegio, donde me desempeño actualmente. Me gusta iniciar, pues, clases de literatura salvadoreña con este epígrafo. Es de Francisco Gavidia, de su poema Torres Babel. Clamó entonces espíritu poeta, tú de nuevo edifica, no la torre, el idioma. Lo hago porque la poesía salvadoreña está dispersa, ya sea en libros que, como decía, ya no se consiguen fácilmente. La poesía, los poetas salvadoreños conocen muy poco de su historia también. Algunos, ¿verdad? No todos, pero estamos, no hablamos el mismo idioma. Entonces, por eso, para mí es un estandarte este epígrafo. Así que yo también quería compartirlo con ustedes. Pasamos ya a la siguiente. Ok. Antes que todo, la poesía salvadoreña en sus orígenes. Como toda poesía latinoamericana, la poesía salvadoreña nace ya con todo el derecho de llamarse poesía, ¿verdad? En los albores, con los albores, perdón, de las gestas independentistas. Ahí ya podemos hablar de poesía salvadoreña. Antes no, no existe una entidad política. Eso creo que ustedes ya lo manejan. No es factible manejar esos términos de salvadoreño, poesía salvadoreña antes de la independencia. Incluso sería muy aventurado también decir que después de la independencia hablaríamos de poesía salvadoreña. Pero bueno, tenemos a los cuatro pilares más antiguos. Son los poetas, los primeros poetas que se encuentran registrados. El primer poeta es Miguel Álvarez Castro, un autor más o menos conocido. Sobre todo hoy se está poniendo de moda, le están dando bastante realce. Hubo incluso un pequeño festival bastante interesante de unos compañeros poetas de la ciudad de San Miguel que hicieron en el honor a Miguel Álvarez Castro. La poesía, pues, de Miguel Álvarez Castro es bastante política. Miguel era, ha sido seguidor de la política liberal. Así que sus pocos poemas que nos quedan son bastante políticos, sobre figuras del medio político de esa época, tanto liberales como conservadores como conservadores como hoy lo podemos encontrar en poesía bastante joven que, pues, intenta llegar a esa línea política y le tira al adversario, al adversario político. Pues Miguel Álvarez Castro hacía ya eso, ¿no? En sus poesías, ¿no? Con Enrique Hoyos, Francisco Díaz, Ignacio Gómez, entramos, pues, a la poesía ya romántica. Miguel Álvarez Castro tiene un poco de poesía neoclásica. No es neoclásico 100%. Muchos coinciden, muchos estudiosos coinciden que no hubo mucha poesía neoclásica salvadoreña. Entramos de un solo en el romanticismo. Miguel Álvarez Castro tiene, si ustedes pudieran conseguir poemas de él, él hace, en sus introducciones, en sus poesías, hace el llamado de la musa, ¿no? Es bastante neoclásico, ¿no? El llamado a la musa. Miguel Álvarez Castro tenía eso. Pero ya con Enrique Hoyos, Ignacio Gómez y Francisco Díaz entramos a la poesía romántica, la primera poesía romántica, la ala. El embrión de lo que sería. Ninguno de los cuatro que tienen en pantalla publicó un libro. Eso es bastante interesante. No era la cuestión de publicar libros, ¿verdad? Si no, pues, era cuando tenían tiempo. La poesía de estos poetas no era de tiempo completo. Enrique Hoyos e Ignacio Gómez se dedicaron también a sus oficios de derecho. Ignacio Gómez era considerado uno de los pensadores más grandes que tuvo el Salvador, ¿no? O el Estado Salvador. Y, pues, Francisco Díaz, más recordado por su obra de teatro. Una obra que se llama La Morazánida, o La tragedia de Morazán. Se reitera el tema político. Creo que era bastante un pegadizo ese tema para los autores. Y Francisco Díaz, siendo un soldado, siendo un poeta autodidacta, no recibió ninguna instrucción formal sobre la poesía, pues, se animó, ¿no? Aparte de guerrear, se animó, pues, a escribir la primera obra de teatro. Es una obra bastante modesta. Arturo Ambroji habla muy fuerte de esta obra. En un lenguaje coloquial otra vez, el Ase Parchi, por ejemplo, nuestro gran Arturo Ambroji, pues, también tenía ese lado. Es bastante interesante saber qué opinaban nuestros autores fundadores sobre toda esta poesía, la primera poesía salvadoreña. Y su concepto era muy, muy alentador. Entonces, Francisco Díaz se convierte en nuestro, incluso nuestro primer dramaturgo, en el sentido, plico, en el sentido, ¿cómo te diría? En el sentido básico del título dramaturgo. Entonces, esos son los cuatro pilares. Poesía de tiempo libre, una poesía bastante romántica, no sin muchos riesgos formales. Incluso seguirá así durante mucho tiempo nuestra poesía, imitando otras, otras fórmulas españolas, francesas y italianas. Sobre todo por este señor Ignacio Gómez, que introdujo mucho a los autores italianos, a los autores alemanes, y cómo los introducía. Pues, Ignacio Gómez es uno de los primeros grandes traductores que tuvo estas tiernas, ¿no? Tuvo una, una, tuvo fortuna de nacer en una familia bastante acomodada, le dio una muy buena educación y se convirtió, como les dije, en uno de los principales pensadores del siglo XIX, que tuvo ese. Sigamos entonces con la siguiente lámina, por favor. Ok. La poesía romántica se va a seguir en esas dos líneas, la política y la amorosa. Y uno de los poetas como más conocidos, como los que era el Roque Dalton de esa época, para que ustedes me entiendan, el más conocido, el más comentado, el que era invitado, pues, a las cenas presidenciales, es José, Juan José Caños. Era militar y poeta, quizás el más destacado de los poetas retóricos de esta época, tampoco, no publicó libro. Su obra fue variada y en consonancia con las múltiples circunstancias que le movían a escribir, ¿verdad? Tenía tiempo y escribía. Y se le recuerda más por ser el autor de la letra del himno nacional, Juan José Cañas, otro autor migueleño, que era muy dado, pues, a esa poesía de principios, bueno, del siglo XIX. Una poesía bastante retórica, una poesía sin mucha imaginación, pero son nuestros orígenes. Ahí inicia todo. Y otros, pues, poetas románticos, un poco más artísticos, por decirlo así, menos encartonados, como Juan José Cañas, pues, podemos mencionar a Francisco Esteban Galindo. Francisco Esteban Galindo era un poco más cosmopolita, era un poco más artista. Y también se menciona mucho a el covutepecano Rafael Cabrera, ¿no? Era uno de los poetas más comentados, era uno de los poetas que se le veía un buen futuro. Lastimosamente Cabrera, pues, fallece. Su novia también era conocida como una poeta romántica. Para Luis Gallego Valdés, hubo un crítico. Nuestra poesía tiene dos generaciones románticas. Una donde destacan Juan José Cañas, Rafael Cabrera, Esteban Galindo, la novia de Rafael Cabrera, que es Ana Dolores Arias. Y en la segunda generación destaca Gaviria. Entonces, en nuestra poesía romántica sigue siendo mimética, sigue siendo bastante tímida, ¿no? Incluso José Roberto Sea, en 1971, se atreve a decir que no hay nada valioso en nuestra poesía antes de Gaviria. Se atreve a decir eso. ¿Por qué? Porque la poesía, para él, en un criterio de José Roberto Sea, era una poesía bastante imitadora de modelos españoles. No tenía un aire propio, no tenía un ímpetu original de estas tierras, sino que era más bien una copia, ¿no? Era bastante imitadora. Espíritus miméticos, le llamó también David Escobar Galindo en su índice antológico. Entonces, podemos recapitular en este momento que la poesía, nuestros orígenes, pues aparece con algunos modelos de otras latitudes, una poesía bastante, o menos, artística, pero una poesía retórica, pero una poesía bastante encartonada, por decirlo de algún modo, aunque hay otros autores que también se esmeraron. Lastimosamente murieron jóvenes, como Juan Antonio Sabe. Y como les digo, no hay gente que conozca eso. Juan Antonio Sabe es como el abuelo, el tatarabuelo en estética de Alfredo Espina. Juan Antonio Sabe es como el primer poeta bucólico que tuvo esa obra. Lastimosamente murió joven, no publicó el libro, no se sabe mucho en su vida. Los registros son pocos. Entonces, solo nos tenemos que conformar con los que fueron como la moda en su momento. Juan José Cañas, y lastimosamente su poesía, pues, nos da otras luces. No nos puede decir que era una poesía bastante atractiva, sino más bien una poesía que estaba incluso bajo la cuestión política, ¿no? Era una herramienta nada más. Juan José Cañas era bastante invitado a las cenas y fiestas presidenciales, donde él tenía que salir con algún poema, ¿no? De ocasión para el presidente, para la hija del presidente, para el perro del presidente. Entonces, ya se imaginan el tipo de poesía que tenemos así en cantidad. Pero hay poetas, como Juan Antonio Sabe, que, pese a que son como dos o tres poemas, pero en esos dos o tres poemas se nota que había una intención artística literaria a partir de aspectos de otras latitudes. También era imitador, pero se le veía un poco mayor originalidad que, por ejemplo, a Juan José Cañas. ¿Ok? También apuntar que Juan José Cañas fue longevo y también eso ayudó a que su poesía, pues, se mantuviera a cierto tiempo y la tengamos ahora en grandes cantidades, ¿verdad? Por favor, la lámina, Cristina. Ahora vamos, entonces, ya a los orígenes de la poesía salvadoreña. Hoy sí, ya es un salto que vamos a dar. Vamos a tener también algunos puntos de contacto con los que acabo de decir para que no nos salgamos del universo, ¿no? De este universo que se llama poesía salvadoreña. Entonces, vamos a entrar de hino ya a la segunda parte, por decirlo así. Por favor, Cristina. Ok, tenemos que, nos quedamos con la poesía romántica, una poesía retórica, una poesía bastante personal, muy íntima, bastante pueril también. Si nos abocamos a la poesía romántica de nuestros orígenes, es una poesía bastante pueril, bastante, ¿cómo le diría? Un poco, que deja muy poco. Entonces, por eso, Francisco Gaviria, en su juventud, con algunos poetas como Joaquín Méndez y otros, pero un grupo reducido, le hacen la guerra, ahí por 1882, 1883, le hacen la guerra a la poesía de moda, ¿no? La poesía de moda, ya sabemos que era la poesía del buen decir, la poesía bastante retórica, poco imaginativa. Entonces, Gaviria como gran lector que era, como ya sabemos, Gaviria fue un lector extraño en esta tierra. Entonces, él es uno de los primeros en oponerse a esa estética ya, para él, transmuchada, una estética que no daba mucho. ¿Por qué? Porque sabía que en otras latitudes ya se había superado ese tipo de romanticismo. Incluso ya se preparaba el ambiente estético para recibir lo que sería conocer como el modernismo. Entonces, Francisco Gaviria, podríamos decir que es como un pequeño visionario doméstico, ¿no? Entonces, se reúne con sus amigos, entre ellos Joaquín Méndez y con nosotros más, y empiezan a formular esas ideas, de decir que la poesía salvadoreña necesitaba una visión propia, necesitaba una literatura propia. Básicamente era eso, ¿no? Dejar los modelos y las fórmulas de España, Francia y tal, y buscar las propias. ¿Y dónde lo iban a buscar? En las historias. Por eso Francisco Gaviria es importante, y eso se lo digo a todos, sobre sus poemas fundacionales. Toma historias prehispánicas, del mundo prehispánico, y las vuelve poesía, las vuelve cuento también. ¿Por qué? Porque era la necesidad de que tenía Francisco Gaviria en fundamentar todo un país, ¿no? Y algunos de sus compañeros, como digo, Joaquín Méndez le siguen, ¿no? Le siguen la pista, le siguen el juego. Pero, evidentemente, la poesía más fácil, la poesía facilona, la poesía del buen decir, del buen decir, ¿verdad? Iba a ser siempre la que iba a preponderar el enambiente, ¿no? Pero ya por lo menos se había hecho sentir que querían los jóvenes, de ese momento, un cambio. Entre esos jóvenes, pues Francisco Gaviria es la cabeza más visible, busca ese cambio, se encierra en su estudio, y ya sabemos lo que pasa. Cuando conoce a Rubén Darío, se internan en la floresta de Víctor Hugo, como lo dice el mismo Darío en su biografía, y, pues, dan los aportes, ¿verdad?, necesarios, que luego, pues, Rubén Darío llevará por todo Latinoamérica y hasta en España con lo del modernismo. Pero, ¿qué pasa en El Salvador? Es a partir de Francisco Gaviria que hay dos corrientes importantes en la poesía salvadoreña. Esto lo dice Horacio Castellanos Moya en La Margarita Emocionante. La Margarita Emocionante es un libro que, como les digo, ya no se encuentra, es muy difícil. Es una breve antología del grupo de Horacio Castellanos Moya, unos poetas nacidos a los mediados y finales de los años 50, pero su prólogo es bastante interesante. Y en lo que dice, en todo lo que dice, llama la atención que es, que refuerza la idea que, a partir de Gaviria, es que nosotros ya tenemos nuestra poesía propia, entre comillas, ¿verdad? Refuerza esa idea, refuerza ese hasta fetiche de que Francisco Gaviria es nuestro iniciador. En gran parte puede ser cierto, porque quien se mete a hacer poemas, por ejemplo, de la batalla de Acajutla, poemas sobre leyendas indígenas, no lo hace gratuitamente, ¿no? Gaviria, pues, como les digo, fue el pequeño visionario doméstico y, en gran parte, pues, puede ser cierto, ¿no? De que él, a partir de él, pues, tenemos ya una poesía propia. Entonces, volvamos a las dos corrientes. A partir de Gaviria nacen estas dos corrientes. La primera, se desprende de las preocupaciones del modernismo, lo que hablábamos, ya el modernismo ya le estaba ganando terreno. En otros países, a ese romanticismo trasnochado, a ese romanticismo tieso, a ese romanticismo de poca imaginación, le estaba ganando terreno y el modernismo le estaba ampliando. Hubo, incluso, eso hay que señalarlo, incluso hubo regiones donde el romanticismo le dio batalla al modernismo, ¿no? Por eso hay países, aparte de El Salvador, que el modernismo no entró con fuerza como en otros países, porque el romanticismo, lo folclórico, lo queoyista estaba bien arraigado, ¿no? Entonces, pero en El Salvador le pasa casi lo mismo, ¿no? Por eso en El Salvador hay dos brotes del modernismo, porque en el primer brote hubo pocos autores, pues era Gaviria, Joaquín Méndez y hoy Vicente Acosta, que también es uno de nuestros referentes al hablar del primer brote modernista, que fue un brote muy corto, un brote muy fugaz, por lo mismo, porque el ambiente siempre ha sido así, a mí me gusta comparar y cotejarlo, ¿no? El ambiente le gusta lo seguro, al ambiente cultural siempre le gusta lo acomodado, a mí me gusta, pues, aventurarse a más. Entonces, la primera línea, parte de Gaviria, se desprende de las preocupaciones del modernismo, es una poesía del lenguaje culto, lirismo metafísico, sentimentalismo, poesía preocupada por la musicalidad, la perfección formal. En esta línea poética tiene su más alto exponente, Claudio Ángeles. Ahí vemos muchos, muchos temas, lirismo metafísico, sentimentalismo, una poesía preocupada por la musicalidad, la perfección formal, y este grupo que ahí podemos meter a... Raúl Contreras, Raúl Contreras, Alberto Guerra Trigueros, Claudia Lars, Serafín Quiteño, todos esos poetas más preocupados por la forma, por lo sentimental, por la musicalidad, están en esa línea. No le digo bando, porque no es bando, ya van a ver por qué, sino que están en esa línea, una poesía más preocupada, por lo formal, que suene bien, que las palabras, que lleve ese sentimentalismo, pero no un sentimentalismo facilón, ni un ramplón, pero que lleve esa vena de poesía. Entonces, por favor, siguiente lámina, Cristina. Tenemos un ejemplo de ese tipo de línea, es un poema de Claudia Lars, y solo con leer el primer cuartete, uno se da cuenta de que se cumple todo lo que les acabo de decir. Llena tu blanco fuego mi sentido, hablo de mi camino transparente, del nombre que me habita del viviente, a veces escuchado y comprendido, crece una luz, su vuelo, su latido, son el poder de la criatura ardiente, ángel guardián, amigo de mi frente, memoria de un país casi olvidado. Lo musical, lo formal, se deja, tiene cuidado, pues la señora tuvo cuidado al hacer su poema. ¿Por qué? Porque está en la línea de una poesía que se cuida en esos aspectos. Cristina, por favor, la lámina. Otro ejemplo más, Vértigo, del poeta Raúl Contreras. Al caer de la luz mínima inquieta, repaso mi dolor y alzo mi vida. Lo mismo que una página leída, cuya frase final no se concreta. El ritmo en fuga, la canción inquieta, voces de ayer y hoy niebla desvallida, resuma en los bordes de mi vida, como el agua se filtra por la grieta. Independientemente si una composición es más posmodernista que la otra, si no nos interesa ahorita, sino más bien en su conjunto, vemos que se repiten esos parámetros. Métrica clásica, musicalidad, perfección en la forma, lo sonoro de las palabras. Entonces, vemos que está presente esa línea. Por favor, Cristina. Siguiente lámina. Aquí hay una lista bastante interesante, lo que decíamos de esa línea, ¿no? Claudia Lars, Raúl Contreras, Alfredo Espino, lo podemos, por eso les decía, no importa si uno es más o menos posmodernista, no importa eso, lo que importa son algunas claves que las nuevas producciones nos dan para dar fe de esa línea que nos decía Horacio Castellanos, ¿no? Carlos Bustamante, uno de los poetas del segundo brote modernista, y por 1915, el más representativo, Julio Enrique Ávila, José Valdés y Alberto de Ranfiguero. ¿Por qué están en diferentes colores? Ya lo explico. Julio Enrique Ávila y José Valdés son nuestros primeros poetas posmodernistas. Julio Enrique Ávila se deslinda de la forma clásica de las métricas, pero conserva la rima, bastante interesante. No el caso exclusivo del Salvador, hay otros, en otros países hicieron lo mismo, dejaron la métrica a un lado, pero conservaron la rima. Julio Enrique Ávila es el primero en El Salvador y en hacer. Julio Enrique Ávila es otro poeta miguileño, no sé si San Miguel tiene bastantes voces muy, muy importantes. Julio Enrique Ávila es como nuestro primer poeta posmodernista, que ya saben, ¿verdad?, que deja el lenguaje ampuloso, deja el ornamento modernista y es un poco más intimista, es un poeta con palabras más sencillas. Entonces, Julio Enrique Ávila por eso está de otro color. Y Juan Valdés, que llega a ser, o que hubiera llegado a ser uno de nuestros mejores poetas, panteístas, le gustaba mucho la naturaleza, pero con un enfoque no descriptivo, sino más bien reflexivo con respecto a la naturaleza. Lastimosamente, también murió relativamente joven. Como van viendo, El Salvador tiene esa tragedia en sí, sus mejores voces o las voces más prometedoras, pues, terminan muriendo. José Valdés, pues, fue nuestro gran poeta, panteísta, pudo haber logrado mejores y grandes cosas. Publicó solo un libro de poemas, la canción amable, así que, poesía pura, perdón, es un amable de otro autor. Poesía pura, incluso le puso ese nombre, poesía pura, por su enfoque bastante panteísta, amarrado con ambiduras. Y Alberto Guerra es un caso en esta poesía. Se mete en esta línea, en la poesía de la poesía, bastante cuidada en lo formal. Pero Alberto Guerra Trigueros, otro poeta que nació con la suerte de no ser en cuna de oro, por decirlo así, tuvo esa suerte, ¿no? Y pudo dedicarse, pudo viajar. Entonces, sin olvidar la métrica, sin olvidar la tradición española, sus contenidos eran más que todo ya vanguardistas. Y también se le recuerda por una estética que él quiso trabajar y la trabajó en un par de poemas que se trató de la estética de la poesía de los vulgaros, ¿no? Ahí por 1903, en la fecha ya van relacionando, ¿no? Entonces, por esa fecha es Alberto Guerra Trigueros, empieza una serie de artículos que nos hablaba sobre una poesía que se alejara, ¿no? De la línea que manejaban por Claudio Larra, Raúl Contreras, Carlos Bustamante, para que nos entendamos, él quería alejarse con una poesía bastante vulgar, pero usted no crea que es una poesía de puteadas, una poesía toda desarreglada, no, mantenía la altura poética, pero con las cosas sencillas de la vida. Incluso él hace la diferencia entre que no era posmodernismo, su poesía vulgar no era una poesía posmodernista, él quería llegar al alma de las cosas, incluso tiene un poema que se llama Canción de las Cosas Vulgares, en donde uno puede evidenciar esa es su búsqueda por esa estética que él quería pospuntar. Y otro de los poemas, pero un poema más de esta línea, ¿no? De Claudia Lars, de Carlos Bustamante, un poema de Alberto Berretidero que yo les recomiendo, pues es Carta de Amor a la Ramera. Es un poema bastante importante, incluso es, hay un goce estético, por si usted se ha preguntado en algún momento qué es eso del goce estético, yo creo que un poema que le puede abrir los ojos es el de la Carta de Amor a la Ramera. Por favor, Cristina, vámonos a la otra lámina. Aquí lo que les decía es un pequeño ejemplo de Julio Enrique Ávila. La Divina Raíz es un poema bastante común, bastante reiterativo, eso son las antologías. Y como ven, ahí yo no he hecho nada, está tal como es el poema. Seamos río, aunque hayamos de llegar al mar. Seamos rosa, aunque se goce el viento y el de su jarro. Seamos jarro, para guardar el agua del sediento, y aunque haya de flagelarnos el dolor, seamos amor. Mantiene la rima. Como ven, entonces, es bastante interesante. Por si no habían escuchado el nombre de Julio Enrique Ávila, o si lo habían escuchado, o ya sabemos, pues, es uno de los primeros poetas, que se es el primero, en abandonar la métrica. No así la rima, porque como Juan Felipe Toruño, que también en el estudio de la poesía salvareña, decía que había roto la sintaxis y que Julio Enrique Ávila era nuestro primer poeta vanguardista. No, como vemos, es una poesía bastante mesurada, es una poesía todavía, mantiene la altura poética, por decirlo de algún modo, pero ya los cambios son pequeños, pero significativos. Cristina, por favor, por cuestión de tiempo, ¿verdad? no los leo enteros y ya tiene las referencias. Igual aquí está un poema de José Valdés, El silencio de la roca. La roca es un orgullo silencioso que surca líneas de semil rudeza, como ferria armadura en su firmeza ante el más resonante y truntos. Como ven, es una poética siempre que pareciera estar dentro de la línea que veníamos manejando, evidentemente lo está, pero ya ahí sí ya tenemos que poner un poco más de atención en la estética del autor, la intención del poeta, desde el inicio, ¿no? El silencio de la roca ya es un elemento natural y así se repite en los poemas de José Valdés, el árbol, el cisne, las frutas, las diferentes frutas. Entonces, es un poema, es un poeta, perdón, como les decía, uno de los primeros y que pudo haber llegado a ser una de sus mejores poetas, panqueístas, ya lo traía, ya tenía bastante recorrido y lastimosamente la muerte, como veces, creo que la muerte es la más poética entre nosotros, pues se lo dieron. Cristina, por favor. Ahora vamos a la segunda, a esa segunda línea que parte de Francisco Gaviria, la segunda encuentra sus primeras expresiones en Pedro Chofrá Rivas y Oswaldo Escobar Velado. Es una poesía que se revela contra la estética burguesa, poesía de denuncia que testimonia la situación real del ser humano en la sociedad, poesía acompañada con militancia política, una poesía desatralizadora. Todavía nos acompaña la voz de Horacio Castellanos cuando nos dice que la segunda línea que se desprende del tronco gaviriano es ya la poesía que creo que la que estamos más acostumbrados a leer en estos días, ¿no? Somos sus bisnietos, sus tataranietos de este tipo de poesía, ¿no? Y sus iniciadores son Pedro Chofrá Rivas y Oswaldo Escobar Velado, ¿no? Esta poesía es llevada a su punto más alto con los poetas de la generación del 56, sobre todo con Roque de Alto. Es a partir de una fecha significativa que la poesía del buen decir, de la poesía formal, como que ya no era suficiente. ¿Y cuál es la fecha? Pues 1932. Usted ya sabe lo que pasó, no nos vamos a meter mucho en la historia, pero sí, las repercusiones estéticas que tiene este evento son bastante significativos. Los artistas, ya saben, son hipersensibles y lo que pasa es un gran shock, ¿no? Entonces, yo me imagino, ¿no? Me gusta imaginarlo de esta manera. Ya la poesía ya no era suficiente después de tantas años, ¿no? E incluso los problemas nunca empezaron con el 32, eso solo fue un efecto. Entonces, la poesía, esta línea de denuncia, de testimonio, cobra fuerza. Y con las voces de Pedro Chofra Rivas y Eduardo Escobar Velado con su talento ya nato, evidentemente se iba a poner como sobre la poesía del buen decir y la poesía un poco más orientada a la estética, ¿no? Y evidentemente del 32 al 56 hay muchos años y la poesía, pues, de este tipo se viene puliendo, ¿no? autores del 44, Matilde Elena López, el mismo Antonio Gamero, van a manejar esa línea de poesía contestataria, pero al mismo tiempo van a estar entre poesía contestataria y poesía lírica, ¿no? Van a estar entre eso. Por eso es lo genial, por eso es también uno de los grandes aportes de la generación comprometida, que ya no era ese estambaleo entre poesía lírica y ahora un poema social, ahora poesía lírica. Creo que los de la generación comprometida le entendieron muy bien la plana a Olvaldo Escobar del lado, ya vamos a ver una muestra de Olvaldo, y le entendieron la plana, ¿no? de que no era el juego de estar en un lado y en otro, sino que la poesía podía abarcar tanto el aspecto formal como su contenido estético, orientado más a lo social, a lo ético. Por favor, Cristina. Pero hay un antecedente y esto es curioso porque no estamos hablando o estamos escribiendo esto en piedra, un antecedente bastante curioso de la línea poética de la poesía contestataria, poesía social, poesía desacralizadora, viene de uno de los poetas más representativos de la otra línea, ¿no? Estamos hablando de Vicente Rosales y Rosales, el tipo jugaba con la palabra, es uno de los poetas modernistas salvadoreños del segundo brote más importante y sobre todo porque es el que se tiene más obra. Él escribe un poema cuando va a México a publicar su primer libro y la pasa mal. Entonces, publica en un segundo libro un poema que lo tenía desde entonces y es Invierno. Invierno es muy conocido por los poetas salvadoreños porque significa un antecedente a toda esta poesía contestataria que van a llevar Pedro Chofar Rivas, Hugo Escobar Velado y por supuesto Rocadayos. Es un gran antecedente. ¿Por qué? Porque Vicente Rosales y Rosales quizás sin proponérselo une las dos líneas, las dos corrientes. En lo formal es una poesía bastante medida pero la temática es distinta. Leamos un fragmento. Invierno, brumoso el ideal, la carne inerte, para otros nos dieron lana a las vicuñas en este invierno macho de la muerte ¿cuántos nos hemos de comer las uñas? Tres meses de hospital a leche cruda, terminar mendigo y en muletas hoy esta noche dormirás desnuda mientras se mueren de hambre los poetas. Evidentemente ya es otro contenido. Es el mismo envase, cantarino, formal, llamativo, sonoro, pero el tema ya es otra cosa, algo que no se había visto que. Eso es como para tenerlo en cuenta que muy bonita es la poesía social, muy encantadora, muy reivindicativa, pero su inicio, su antecedente es de un poeta que tenía un compromiso con la palabra primero y luego que al vivir el mundo evidentemente su alma de creador lo iba a abarcar. Cristina, por favor. Vamos entonces rápidamente con Pedro Chofre Arriba, ahí tenemos una biografía bastante escueta, se puede hablar mucho de su vida, pero lo que nos interesa es lo que está en rojo, su poema Vida, Pasión y Muerte del Antihom, un poema publicado en 1937 en México y luego reeditado en El Salvador junto a otros poemas en 1978. Es un poeta santaneco, por ser bien aquí en el pleno que es de Santana, pues aquí tenemos a un gran poeta de este. Por favor, Cristina, no nos vamos a detener mucho, solo hemos hablado ya de este poema que para nosotros los que sabemos del verso libre de la vanguardia en El Salvador lo tenemos muy presente, ¿por qué? porque es el primer poema que presenta esa ruptura y curioso, se escribió fuera del Salvador. Ya decía Elena Salamanca en alguna otra ocasión que he podido compartir con ella que los mejores poemas del Salvador se han escrito fuera del Salvador. Luego Miguel Hueso le contestaba que también los peores poemas sobre Salvador se han escrito fuera. Pero este no es el caso, Vida, Pasión y Muerte del Antihombre es el legado, por decirlo así, es un poema bastante biográfico, Pedro Chofarriba renuncia simbólicamente y también lo hace de manera literal a sus beneficios, a su puna de oro, como hijo de Cafetalero, lo abandona todo por una causa que él creía pues la más justa, una causa proletaria, una causa en favor de los más desposeídos. Y su poema Vida y Pasión y Muerte del Antihombre prácticamente es un un legado, un testimonio, ¿no? Vivíamos sobre una base falsa, cabalgando en el vértice de un asqueroso mundo de mentiras, trepando en andaños ilusorios, fabricando castillos en el aire, inflando vanas pompas de jabón, desarticulando sueños, y mientras otros amasaban con sangre nuestro pan, otros tendrían con manos dolorosas nuestro lecho engreído y sudaban para nosotros la leche que sus hijos no tuvieron nunca. Ah, mi vida de antes y mayor objeto que cantar, 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 como canario de solterona beata. Ah, mis 25 años tirados en la calle, 25 años podridos que a nadie le sirvieron de nada. Pobrecito poeta yo, pobrecito poeta que era yo, burgués y bueno, nos quedamos hasta aquí porque me interesa que observemos su algo. Él, ya dijimos, esto es prácticamente un texto bastante personal. Ah, mis 25 años tirados a la calle, ah, mi vida de antes sin mayor objeto que cantar, cantar, cantar. Pedro Chofra Rivas también pertenece a esa línea, ¿no? De una poesía formal, de una poesía preocupada por la forma, pero en su devenir humano pues cambia de visión y lo deja pues aquí como testimonio. Ah, mi vida de antes sin mayor objeto que cantar, cantar, cantar. ¿Y quiénes cantan? Los poetas. Así que a mí me parece bastante interesante cómo podemos ver la trayectoria de la poesía salvadoreña sobre todo en algunos poemas y sobre todo en Vida, Poción y Muerte de Antihombre se da ese quiebre, ¿no? Que tenemos las dos líneas y ahí es donde se hace el quiebre en este poema sobre el pueblo. Por favor, Cristina, la siguiente lámina. Ahora vamos a la otra voz porque es importante, no nos vamos a quedar simplemente con don Pedro, sino que Osvaldo Escobar Velado como lo dije al principio con don Pedro. Es una biografía bastante básica, esto usted lo puede buscar. Lo que me interesa es lo que está en rojo. De sus libros, sus poemas más conocidos de Osvaldo Escobar Velado, está Patrick Sarta y otros poemas, ¿no? Una selección que hizo ahorita los López Vallecillos y uno es el 78 y sobre todo Diez sonetos para mil y más obreros. Vamos a ver por qué Diez sonetos para mil y más obreros es una pieza capital dentro de la trayectoria que estamos viendo. Diez sonetos para mil y más obreros. Desde el título ya está indicando una combinación extraña. Diez sonetos para obreros. Vamos a ver la siguiente lámina. Cristina, por favor. aquí tenemos un soneto, un soneto. La línea de Claudia Lars, de Carlos Bustamante, del mismo Vicente Rosales y Rosales, nos mostraban sonetos. El mismo soneto de Vicente Rosales y Rosales invierno era eso, era un soneto. Venía de la tradición clásica. Pero Osvaldo Escobar Velado hace una introducción bastante interesante del mundo proletario. En un obrero dice Triste los ojos sin instante grato, sudoroso explotado, no rendido, sin el derecho a descansar un rato, en el trabajo vive consumido, tiene casa, mujer y un hijo en crianza. No le rinde el jornal porque el dinero apenas y le llena la esperanza de pagarle sus cuentas. Si reclama un derecho que le asista, que le haga menos, haz, pero el camino se le llama perverso y comunista. Hombre del siglo XX encadenado, encontrarás tu fe y tu destino cuando mi luz te haya iluminado. Evidentemente ya es otra cosa, es un tema e incluso ya hay algo más ideológico que va más allá de invierno. No, invierno era solo la queja, los puestos se van a morir de hambre. Pero aquí ya hay algo ideológico. ya mete el proletariado y lo interesante es que todo lo mete en la tradición española, todo lo mete en la tradición métrica, lo mete en un soneto. Eso nunca se había visto. Era 1950 cuando sale este libro, un pequeño libro, solo son 10 sonetos. Osvaldo Escobar Verado también por eso se caracterizó, publicaba mucho. Y 10 sonetos para más obreros es pieza clave por eso, porque de alguna manera está haciendo un puente entre nuestras dos estéticas más palpables en El Salvador. Por eso les decía, no estamos hablando de bandos contrarios o alguno iba a decir que son como pandillas, no, para nada. Lo que tienen frente a sus ojos hace patente que esto no es una guerra, sino que es llevar más allá lo que uno cree, lo que uno pues vive. Y recomiendo la lectura de los poemas de Osvaldo Escobar Verado. Si queremos ver cómo eran los primeros poemas que trabajan esta combinación, tenemos un gran maestro en Osvaldo Escobar Verado. Y es más fácil conseguir un libro de Osvaldo Escobar Verado que de Pedro Chofras Rivas, u otro, ¿no? Entonces, así que la invitación queda hecha. Por favor, Cristina, la siguiente, la novia. Hay otros autores, claro que sí, en los años 30, en los años 40, en los 50. Ya sabemos que todo este periodo va a estar bastante acrecentada la segunda tendencia, ¿no? Una poesía social. Por ejemplo, Rodolfo Jiménez Barrios es uno de los primeros poetas en tocar el tema del mendigo. E incluso, yo estoy seguro que no conocemos mucho de Rodolfo Jiménez Barrios. Y como ven, fue longevo, pero lastimosamente dejó de escribir muy bien. Su único poemario, Sendero Abandonado, fue publicado en México en 1938, un año después del poema de Pedro Chofras Rivas. Sendero Abandonado, pues, trae esa temática, trae poesía política, poesía sobre los mendigos, es bastante curioso, ¿no? Sobre los campesinos, ¿no? Ya era 38, ¿cuánto no había pasado de 32? Entonces, ahí podemos buscar esos indicios, esas pistas. Antonio Gamero, no podemos dejarlo mencionar con su libro TNT. Lo curioso es que nunca nos dicen de qué está hecho ese libro TNT. Solo nos dicen buscando tu salida. Ah, el poema rabioso, el poema hasta sexual, pero no pasamos de eso, ¿no? Entonces, no buscamos más. Y TNT tiene eso, un poema lírico y un poema contestatario. Un poema aquí lírico y un poema, incluso TNT no es un libro así de ruptura. Tiene dedicatorias y epígrafes y poesía bastante, en el aspecto formal, bastante convencional. TNT quizás la única joyita que tiene y no sé si se van a molestar porque lo digo así, pero después de haber leído TNT la única joyita que uno puede encontrarle es buscando tu salida. Y ahí sí, uno no puede decir, no, es un poema feo porque suena mal, ¿no? Pero es que si eso es, es la idea, ¿no? Lo manejó muy bien Antonio Gámez. Lastimosamente, pues, como dijo José Roberto Seas, se quedó siendo un poema un poeta de un solo poema. Pero qué poema. Así que, mi invitación, por si no han leído Buscando tu salida, yo creo que ya está en internet, pueden encontrarlo más fácil. Lidia Valiente, una de las primeras mujeres en, pues, meterse en el rollo de lo social y no solamente en lo literario, sino que también en aspectos sociales. Buscaba los derechos de la mujer, buscaba los derechos de las madres solteras, e incluso metió en problemas a su familia con el presidente Martínez por sus críticas al gobierno. Lidia Valiente tiene un poemario en 1950, igual, misma fecha con la de Oswald Escobar Velado, con los 10 sonetos. Raíces Amargas lo que trae son poemas sociales, pero con una línea muy cristiana. los que tienen más familias, están más familiarizados, familiarizados, perdón, con la política me van a entender a qué línea pues lo que está como tiene. Lo interesante es eso, que también su poesía tiene una carga política ya. Lidia Valiente pues tiene sonetos, romances, romances a los ferrocalideros, romance a los pesqueros, sonetos a los niños del barrio, entonces esa cuestión de la métrica y del tema social pues también se ve reflejado en Lidia Valiente, solo que aquí hay que ver también esos aspectos cristianos donde ella también se manifiesta, yo creo que era la particularidad de cada poeta. Alfredo Alvarado que es de la línea indígena, un poeta del linaje, se siente bastante agraviado por lo que ya sabemos, entonces él también critica mucho el gobierno, es exiliado a Honduras, ahí pasa la mayor parte de su vida, sobre todo por una prosa que escribe en contra de Martínez que le cuesta y exige, que allá pasa bastante tiempo y pues muere y su único poemario es póstumo, el hermano fue el que se encargó, es uno de los típicos casos y en El Salvador hay muchos de esos, donde la familia es el que se encarga, pues al final de publicarle un librito al finado. Entonces, Alfredo Alvarado también es parte de esa línea de autores que del 30 y del 40 pues se vuelcan a una poesía contestataria, a una poesía social, a una poesía guerrida y por último Gilberto González y Contreras, otro autor vanguardista, muy vanguardista al final de los días, pero que por el mismo exilio, por sus ensayos, este señor fue más ensayista a la hora de atacar al gobierno de turno, sus ensayos pues le costaron el exilio, ¿no? Quien ha hablado de él sobre todo es el maestro Carlos Laura Martínez, ¿no? Él lo menciona mucho porque Gilberto González y Contreras porque vivió en Cuba, ¿no? Ahí ese fue ese aso de exiliar, así que no, 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 no hacía daño pues mencionarlo a Gilberto González y Contreras y hacerle memoria, ¿no? De que fue uno de los únicos o de los pocos autores que sí se arrendaron al régimen cara a cara cualquiera había sido el postre, ¿no? Así que por favor, Cristina, otra, la viña. Llegamos entonces cuando ha pasado ya el grupo Octubre, la generación del 56 e Ítalo Vallecillos hace la mezcla, ¿no? Y se inventa el término de generación comprometida. Pero como hemos visto ya, incluso si quisiéramos decir, ha habido una generación comprometida, sí, desde Pedro Chufra Rivas hasta el menor de la generación comprometida que era José Roberto Cera. pero como vamos viendo, como desconocemos, como no hemos escuchado toda la historia, la generación comprometida fueron herederos de muchas cosas. Evidentemente no le podemos quitar su propia cosecha, ¿no? tuvieron la ¿cómo diría? Tuvieron las agallas de buscar la historia real del Salvadorio, de conflictuarse con lo que era salvadoreño, con todo lo que habían vivido y ahí tenemos el producto en la obra de Roque Dalton, las historias prohibidas del Pulgarcito, los testimonios y en la de José Roberto Cera también. Creo que José Roberto Cera y Roque Dalton eran los más insistentes en conflictuar la cuestión de la verdadera historia del Salvador, no la historia oficial. Evidentemente la generación comprometida eran todos, pero los que más insistían en eso y yo lo he constatado en los libros, son Roque Dalton y José Roberto Cera. eran los que más insistían y bombardeaban por decirlo de algún modo la idea de construir, de descubrir la verdadera historia del Salvador. Por eso lo iconoclasta, por eso los ataques a figuras consagradas y protegidas por el Estado, todo eso era parte de ese entre comillas plan de buscar nuestros verdaderos orígenes. Era actualizar el trabajo que había empezado Gaviria, pero desde otras visiones, no una visión ya había pasado mucho tiempo, evidentemente desde Gaviria, y Roque y José Roberto Cera y todos los de la generación comprometida querían actualizar eso, buscar la verdadera historia y por eso pues su obra en varias de ellas se encamina. Pero también tiene su lado estético, y Roque Dalton pues lo tiene en Taberna y otros lugares. El poema Taberna todavía sigue siendo una de las creaciones experimentales más arregladas y que han tenido un buen final feliz. Así que recomiendo, de Roque Dalton es una recomendación muy particular mía, el poema Taberna. Y evidentemente también los testimonios, pero a mí en particular me gustaría que también tuvieran ese gozo estético con Taberna. Cristina, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de toda esa herencia, de todas esas lecturas que podemos hacer desde Pedro Chufarrivas y llegamos a uno de los poemas más conocidos de Roque Dalton. Todos nacimos medio muertos en los 32, sobrevivimos medio vivos, etcétera, etcétera. Este poema ya lo conocen, yo solo lo traigo aquí como un pequeño estímulo. Cristina. ¿Qué es lo que pasa después de La generación comprometida y Roque Dalton? Muchos me han preguntado, muchos se preguntan y se seguirán preguntando qué es lo que le pasa a la poesía salvadoreña después de La generación comprometida. Luego aparece Piedra y Siglo. Tenemos autores que todavía son contemporáneos nuestros, como Luis Melda Rizuela, Rafael Mendoza, Ricardo Castro Rivas y, pues, lastimosamente, José María Cuellar, Uribe Vía Fuerte, Uribe Valencia, ya se adelantaron en el camino. De Piedra y Siglo sigue la misma temática, una poesía bastante contestataria, una poesía poco metafórica, se alejan bastante para el ataque, pero, por eso, José María Cuellar está en rojo y no solo por la sangre, sino José María Cuellar para mí, para mí muy particularmente, es digno de estudio y digno de lectura. Sin hacerle desmérito a los demás, José María Cuellar para mí era el poeta de Piedra y Siglo. Y a mí me encanta mucho la poesía de Rafael Mendoza, me encanta mucho la poesía de Uribe Vía Fuerte, ¿no? Pero, si le debo de hacer caso tanto a la a la cuestión estética y al gusto personal, José María Cuellar. Si tiene la oportunidad, lea. Desde que inició a publicar, fue muy comentado, fue bastante, llamaba la atención su poesía, ¿no? Así que, si de Piedra y Siglo que le seguía el hilo, ¿no? De la poesía de Cuenta Estatal y todo a la generación comprometida, José María Cuellar pues es una, un poeta bastante interesante. Seguía esa línea de Cuenta Estatal pero también tenía lo visceral que necesita un poesía y creo que por eso le llama mucho la atención a los que lo leen porque empatizan mucho con su poesía. Él tocaba el tema del Treinta y Dos, él tocaba el tema de la injusticia pero no como un panfleto como el que caían otros, ¿no? No como una cuestión de programa. Él llegaba a esos temas porque su Espíritu Creador, su alma de ser humano, su corazón, su cerebro pues hacía que le dolieran todas esas cosas y su dolor era bastante sincero y su poesía bastante empática por eso. Entonces, si usted tiene la oportunidad de leer algo de Piedra y Silvio, le recomiendo leer pues sobre todo a José María Cuellar. Lastimosamente él fue pues desaparecido, muchos dicen asesinado, pero fue una de las tantas almas que se fueron al principio de los años de los años 80. Cristina, por favor. La Mazacuata y Piedra y Silvio comparten la misma fecha de nacimiento, estamos hablando de 1967 y en la Mazacuata lo interesante es que eran bastante diversos, habían pintores, habían cuentistas, habían muralistas, habían poetas y entre todos los que tenemos en pantalla el más importante como que para esta sesión, ¿verdad? Yo creo que todos son importantes pero para dar indicios en esta sesión Alfonso Hernández conocía mucho de estética, conocía, tenía bastantes lecturas y pues su poesía es vivencial, visceral y bastante un momento. De la Mazacuata sobreviven pocos, lastimosamente unos pues murieron, no sé si decirlo afortunadamente de muerte natural pero otros sí tuvieron la mala suerte de ser asesinados como el caso de Salvador Silis que sólo existe actualmente de toda su obra perdida en la montaña de Salvador Chito que le decían Chito Silis sólo existe un momento. entonces otro dato interesante es que estos grupos sobre todo de la Mazacuata empiezan a enrolarse en la vida pues de las armas y como consecuencia pues varios son asesinados el mismo Alfonso Hernández en 1988 pues cae en una emboscada y pues lo asesinan. La Mazacuata y Piedra y Siglo siguen la misma temática una poesía contestataria una poesía ya no cantarina olvidan las formas métricas las hacen a un lado y bastante interesante Rafael Mendoza es un verdadero zonetista pero para la época para el momento creo que la poesía que más pesaba la poesía que más tenía que en ese momento era de la segunda línea que nosotros ya sabemos gracias a este recorrido que es la que pesó durante mucho tiempo. Cristina la lámina por favor hay voces solitarias como siempre lo he dicho y aquí están todas en rojo porque creo que todas son importantes son voces como lo dice la lámina solitarias de la década de las 60 y 70 ahí encontramos a Salvador Juárez si no lo conocen busquen su poema Puro Guanaco es uno de los poemas emblemáticos de toda nuestra galería yo creo que Puro Guanaco de Salvador Juárez no debe de ser olvidado David Escobar Galindo con una obra bastante vasta de géneros de épocas también en sus poemas ha tocado la guerra ha tocado pues la paz Rolando Elías un verdadero sonotista poco conocido para nuevas generaciones su libro La celebración de la rosa es clásico prácticamente uno no puede ser poeta y hablar de la rosa sin haber leído a Rolando Elías Rolando Costa otro monstruo de la poesía salvadoreña una voz solitaria que siempre se manejó al margen de los grupos pero eso no le impedía pues compartir de partir y tenemos su libro El Hechos que es una obra de culto una obra de toque capital para aquellos que intentan una obra bastante surrealizante una obra bastante del índole surrealista Ricardo Lindo evidentemente uno de los que recientemente nos ha dejado dejó una obra bastante interesante una verdadera artista yo no tengo palabras para pues hablarles de Ricardo Lindo simplemente comentarles y hacerles el llamado que Ricardo Lindo no cumple esa regla de que el hijo se queda en la sombra del padre no Ricardo Lindo brilló por su cuenta propia entonces por si tiene la la oportunidad de leer estas cinco voces me parece que que llenan ese panorama y hacen el contrapeso tanto Escobar Galindo bastante criticado porque entre tanta poesía de la segunda línea David Escobar Galindo pues empezó a a mantener viva la llama de esa poesía métrica de esa poesía cantarina pero también eficaz en su caso igual el mismo Rolando Elías que manejaba tanto el verso libre como la poesía métrica así que para mí David Escobar Galindo y Rolando Elías son los que los primeros que mantienen la llama viva de esa poesía ya tradicional Cristina la lámina por favor estamos en los 70 todavía persiste incluso ya con Jaime Suárez que más tenemos nuestra primera poesía anarquista o de tendencia anarquista por si han leído a Jaime Suárez su poema está en internet entre mis amigos anarquistas Jaime Suárez que es una prácticamente un santo para él porque su poesía es eso es rebeldía cura es frontal y evidentemente pues también pago el precio son de esos poetas que no les interesa mucho el final que tengan sino simplemente enfrentarse a lo que ellos creen que están entonces La Cebolla Púrpura es otro otro colectivo Enrico Berto Bóngora que también deja su obra perdida en la montaña Mauricio Vallejo que pues lastimosamente lo desaparecen y David Hernández que creo que es de los pocos con J.A. Moresan que siguen con vida de este pequeño grupo que también al igual que La Mazacuata y Piedriciclo tenían sus órganos de difusión y así se daban pues a conocer La Cebolla Púrpura siempre me gustó el nombre creo que me pareció el nombre más poético para un colectivo de poetas La Cebolla Púrpura Jaime Suárez es más importante como digo para estas sesiones porque esto es como un mapa que estamos haciendo entonces si usted quisiera leer una de las voces más potentes que tuvo este colectivo pues en Jaime Suárez lo va a encontrar Cristina por favor llegamos a otros colectivos a finales de los 70 El Papo y La Pasarraya La Pasarraya de Joaquín Mesa y El Papo Cosa Poética pues lo dirigió Miguel Hueso Mixco Horacio Castellanos Moya Roger Lindo y otros y pues sigue la misma temática la misma tendencia de hacer a un lado la poesía métrica la poesía cantarina pero aquí ya encontramos mucho humor mucha ironía mucha antipoesía creo que esa es como la gran diferencia o si podemos hablar de diferencias era una poesía la poesía de Ricardo Lindo de Miguel Hueso Mixco en esta época era bastante juguetona era irónica pero también con la experiencia de lo que se narraba de lo que se abordaba el poema hablaban de los de los mesones de los prosquíbulos tenían mucho humor negro por decirlo así que eran bastante jodarios por decirlo de algún modo para que nos entendamos los otros eran pues anarquistas eran eran bastante formales con su poesía contestataria pero aquí con Papo y la pasarraya ya estamos entrando a una poesía bastante desenfadada una poesía hasta dicharachera pero siempre con contenido y dirección política el chiste siempre era por una cuestión política sobre todo tenían otros poemas bastante personales muy divertidos pero teníamos ese equilibrio ya no era tan serio entonces ellos como que reviven el humor de Roque y lo llevan a otras experiencias por eso es lo interesante del grupo de la revista El Papo y la pasarraya Joaquín Mesa con el lenguaje popular el lenguaje coloquial que parte de la línea de José Roberto Osea que para mí es uno de los primeros que maneja esa línea del lenguaje coloquial dicharachero los albures luego le sigue Salvador Juárez luego le sigue Joaquín Mesa ahí se puede hacer la trayectoria de ese tipo de poesía dicharachera de poesía coloquial y poesía del albure el doble sentido del lenguaje José Roberto Osea Salvador Juárez y Joaquín Mesa entonces estamos viendo que el humor también vuelve a aparecer después de mucho tiempo después de la muerte bueno el asesinato de Roca Daltón el humor ese humor inteligente ese humor sarcástico vuelve a aparecer en nuestra poesía por favor Cristina la poesía de los años 80 vamos a hablar en términos de juventud porque en los años 80 así como en otras décadas siempre ha sido multijercial multigeneracional eso no es cuestión de los años 90 lo multigeneracional siempre ha sido mientras publicaba Otoniel Guevara publicaba Matilde Lémen López entonces pero nos vamos a concentrar en los juventud que es la tónica que hemos estado trayendo ¿verdad? en la poesía de los años 80 todavía pervive y se hace más grande esta poesía contestataria dejan un poco el humor a un lado no lo abandonan del todo pero se vuelven un poco más solemnes la poesía de Otoniel Guevara la poesía de Mifredo Peña y los talleres más importantes ya hablamos de talleres que es el taller literario Shivalva y taller literario Patria Exacta y pues en el primero está Otoniel Guevara Álvaro Darigo Javier Alas Mifredo Peña y otros porque son varios y en Patria Exacta igualmente es un grupo numeroso solo vamos a mencionar por cuestión de tiempo habla de Nilo Orellana y Carlos Paz Manzano este las características de esta poesía es una poesía bastante como les decía una poesía bastante serie en el sentido de lo formal pero Otoniel Guevara se sale por decirlo así del del Guacal y por eso quizás su poesía es bastante destacable porque no se encierra solamente en la guerra y en lo que vivían en su participación como guerrillero sino que es amplia la visión poética de Guevara y nos hace recordar ciertas emociones humanas como el amor lo fraterno el hallazgo el milagro de lo cotidiano lo encontramos en el campo de batalla ¿no? comiendo un fusil disparando el fusil entonces Otoniel Guevara no es porque sea repetido y el que más se ha publicado no es uno lo lee y se da cuenta que su espectro poético es muy amplio no sé si inconsciente inconscientemente lo hizo así pero a la hora de buscar una poesía que destaque una poesía que vea más allá ¿no? es la de Guevara sobre todo porque tiene un estilo ¿no? un estilo antiacadémico Guevara no es de los poetas que va a estar sentado en un escritorio o que va a tener su poesía bastante de academia no es bastante de lo cotidiano es un poeta de la calle prácticamente no así autores como Javier Alas y el Adolarillo que es bastante contradictorio que poetas de la misma época van a estar ¿no? diferentes de diferentes puntos de vista pero eso es normal ¿no? cuando uno entiende la naturaleza humana entiende que el artista no tiene la obligación de escribir la realidad tiene la obligación de escribir la realidad que necesita entonces tenemos esos casos Javier Alas es otro poeta bastante interesante de los años 80 Alba de Barillo y pues Ledo Peña que es un poco desconocido para algunos pero también tiene su peso quizás algún día o quizás tengan la oportunidad de leer algo de ellos Carlos Paz Manzano y Vladimir Orellana pues se perfilaron se pulieron por decirlo así en esta literario patria exacta del departamento de letras han publicado ambos una poesía bastante ¿cómo se llama? arraigada en lo cotidiano también Paz Manzano con una estructura muy narrativa incluso eso no es de sorpresa porque Paz Manzano también es puntista y Vladimir Orellana se ha dedicado sobre todo a una poesía mística ¿no? una poesía neomística podríamos decir así porque es una poesía versa sobre todo de ese universo pues religioso siguiente lámina Cristina por favor en los años 90 el cambio de sensibilidad veníamos con un discurso de la guerra con un discurso de lo testimonial ¿no? y pues el cambio generacional como digo no puedo hablar ahorita de lo que hicieron todas las generaciones porque incluso los 90 fue mucho más multigeneracional porque venían los poetas que habían estado en el exilio los poetas que no habían publicado y empiezan a publicar en los 90 los jóvenes entonces nos quedamos solo con los jóvenes y sobre todo con los talleres como el taller de letra cavidia o también llamado llamado talega y el taller literario del cuerpo que de todos para que no se molesten en los años 90 hubo varios colectivos pero por cuestión de tiempo pues he tomado dos el talega y el cuervo como muestras ¿no? Alfonso Fajardo viene del taller talega es uno de los primeros autores en los 90 en publicar bueno más que todo en darse a conocer por los premios por los juegos florales y pues actualmente es una de las voces más sólidas que tiene la poesía salvadoreña también Carlos Clara que viene del taller del cuervo Pedro Valle que viene de talega Osvaldo Hernández Alex Canizales Eleazar Rivera y ahí tenemos los en rojo porque me interesa sobre todo que les quede esa espinita Alfonso Fajardo se maneja en el mundo de lo surreal de esa de esa estética pues que inaugura Quijadurías en los sitios ¿no? Ricardo Lindo y Alfonso Quijadurías inician una nueva tendencia en El Salvador ¿no? que es la temática de la de lo surreal entonces Alfonso Fajardo es heredero dentro de eso por eso en las lecturas de Alfonso Fajardo no es sorpresa encontrar algunos epígrafes con algunas entrevistas donde Alfonso pues manifiesta la admiración por su tocayo y su maestro ¿verdad? en la cuestión de lo surreal otro poeta surreal muy poco conocido pero bastante que ha publicado es André Crouchard que también vuelve a publicar en los 90 después de haber publicado uno o dos plaquetillas en los años 80 regresa con fuerza en los 90 y sigue publicando estos efectos entonces Crouchaga André Crouchaga también es otro de los poetas que están en la línea de Fajardo con la cuestión surreal también de las escrituras automáticas y Osvaldo Hernández que viene del taller del cuervo me parece una de las voces también bastante bastante interesante con la cuestión de las imaginerías vanguardistas y sobre todo que es un lírico de primera para mí el irismo de Osvaldo Hernández es de uno de los mayores hallazgos de estos jóvenes que fueron en los 90 que se ha ido poniendo libro a libro de poema en poema un lirismo que sigue creciendo así que si tienen la oportunidad también de leer a Osvaldo Hernández se los recomiendo pues Alex Canizales es del taller Telega y Giaza Fibera también son buenos así que por favor Cristina la lámina también en los 90 ocurre algo bastante interesante muchos se estuvieron preguntando o se estuvieron preguntando ¿verdad? ¿por qué no hay mujeres? porque sí las hay pero por lo lo grande no sé no 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 dónde por el tiempo ya les dije esos han necesitado seis meses prácticamente para estar a tono con la poesía salvadora pero a modo de directorio telefónico aunque suene chistoso pero podemos mencionar entre William Serpas Alex Gardero Venturino poetas del siglo 20 principios del siglo siglo del siglo 20 en el mediado del siglo 20 que pueden pues leer y en los 90 ocurre un hecho sin precedentes un hecho bastante interesante con la poesía de mujeres sobre todo con el grupo poesía y más Susana Reyes Carmen González Suguet Claudia Maura Echeverría y Aida Párraga concretizan la idea de Maura en hacer un grupo solo de mujeres pero que este grupo no solamente diera recitales no que solo fueran los poetas a leer querían querían algo más vivencial entonces mezclan bastante el espectáculo el teatro y hacen sus presentaciones y con Carmen González Suguet pues ganan una académica pura también hacen presentaciones también hacen ponencias así que es muy completo lo interesante es que en un país bastante machista bastante muy dado a marginar a las mujeres hay casos como la poeta Jesús López por ejemplo que es la primera mujer en publicar en El Salvador bueno la primera mujer poeta en El Salvador tengamos ese problema muy cultural entonces es bastante interesante que en los 90 poesía y más pues aparezca en la escena y todavía está vigente ¿no? entonces nos ha legado muchas presentaciones muchas plaquetas donde dejan constancia de sus múltiples espectáculos poéticos y pues es interesante ¿no? así que poesía y más surge en los 90 96 si mal no recuerdo y desde entonces ha abierto la oportunidad para que otras mujeres ¿no? eso es lo interesante también que ha dado la oportunidad para que otras mujeres se reúnan y hagan sus espectáculos ¿no? ha sido motivacional eso entonces un país como nuestro que suceda en estas cosas en la literatura es bastante importante y bastante necesario comunicarlo ¿no? así que poesía y más es uno de los acontecimientos de los años 90 más importantes dentro de la literatura salvadoreña y que siguen vigentes por favor la lámina Cristina ahora la generación 2000 esto va a ser bastante breve tenemos yo lo parto en dos en dos segmentos del 2000 al 2005 se empiezan a dar a conocer empiezan a publicar también algunas voces como por ejemplo Pablo Benítez que publica su primer libro en el 99 ¿no? Claudia Meyer que se da a conocer también como un taller de los 90 pero curiosamente es publicada en una teología de jóvenes nacidos del 80 al 89 es la siguiente generación que nacida a los 90 bastante interesante como ¿por qué? porque Claudia Meyer y Pablo Benítez son como sus autores puentes ¿no? son que son los puentes entre dos generaciones y pues no es el caso único que Guelva repide y dice no eso se da en todas las literaturas pero es bastante interesante mencionar y pues Tomás Andreu que lastimosamente pues es de los primeros en abandonarnos ¿no? en ese otro plano de mi generación si puedo incluirme en esta Tomás Andreu entre el 2000 y el 2005 pues él empieza sobre todo con la Fundación Metáfora empieza a estudiar letras se da a conocer por lo menos en el ámbito universitario cuando yo una cuestión personal cuando yo ingreso a la carrera de letras ya Tomás era muy conocido por lo menos en el recinto universitario en el recinto del departamento ya se conocía ¿no? que Tomás escribía y que era muy bueno Crisma Mancilla publica en el 2004 pues su primer libro y en el 2005 Laura García Dueñas publica también su primer libro así que están por eso en el primer segmento ¿verdad? ya es una poesía imagínese ya algunos de ellos solo tienen memorias de la guerra algunos de ellos vivieron el desengaño de la paz entonces es bastante interesante este nuevo grupo la lámina por favor El segundo segmento ya del 2006 al 2010 ahí ya empieza gente más conocida que ahorita pues está bastante presente en el medio Mario Cetino Omar Chávez Catlores Núlava Rosales Manuel Flamos San Escoto Manuel Flores aquí podríamos mencionar brevemente no vamos a en la próxima sesión van a hablar de ella de San Salamanca eso la menciono para que no crean que la he olvidado pertenece a este a este segundo como grupo ¿verdad? dentro de un grupo mayor que serían los nacidos en los 80 ¿no? el grupo de generación los niños o también como a mí me gusta llamarlos los mérfagos ok entonces eso sería creo ya no hay más ¿verdad? Cristina no eso sí sería todo pues muchas gracias Vladimir si les parece vamos a leer algunas de las preguntas que han ido haciendo los asistentes a lo largo de tu charla y les invito a que puedan seguir haciendo sus consultas aquí en el apartado de preguntas y respuestas voy a comenzar con Cristina García Castro quien dice excelente charla muy enriquecedora y completa licenciada Maya mi pregunta sería ¿por qué considera usted que Roque Dalton es el poeta salvadoreño más reconocido tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional? bueno uno 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 creo que fue porque es de los pocos que salió salió del país incluso se lo reclama por José Roberto Sea en la antología general de la poesía en El Salvador incluía Dalton y le dice ahí Dalton todavía estaba vivo actualmente Roque Dalton está escribiendo una poesía más que todo metafísica necesita volver a El Salvador y enterarse de todo el dolor que estamos viviendo algo así le dice y es por eso Roque Dalton viajó tuvo bastantes contactos incluso en la actualidad los contactos sí los contactos los cuellos que le llaman coloquialmente pero también tiene una cuota de talento Roque Dalton no podemos obviarlo evidentemente tiene algunos poemas y libros bastante que deja mucho que desear pero por otro lado tiene los mejores libros de su época o de su grupo por lo menos como decíamos Taberna sigue siendo tiene vigencia Taberna su libro de los testimonios es una es una clara muestra de su capacidad no solamente como poeta sino de intelectual de amalgamar el tema indigenista y volverlo estético como hemos visto en este trayecto los poetas tienen la la misión por decirlo así de de estar pendiente de su de su realidad no importa si lo va a tomar o no lo va a tomar así directamente pero su poética debe de nutrirse de la realidad Roque Dalton es un verdadero poeta un poeta esencial yo creo que por eso sigue siendo entonces si usted se mete a YouTube ve a niños de Sudamérica escueleros por decirlo así de cariño escueleros recitando a Roque Dalton Roque Dalton es el poeta más universal el poeta se pone más universal por sus contactos por su talento por su militancia y también y también por qué no por su trágico final relacionado con sus compañeros y ya podemos armar todo una novela entonces yo creo que hay datos que apuntan a eso y dentro de su generación fue uno de los más polémicos incluso disidente entre sus propios compañeros yo he tenido la oportunidad de escuchar de la boca de los testigos de los protagonistas en decir sí si ese Roque a mí me caía mal pero es mi compañero de generación pero a veces me enojaba porque era tan crítico que si uno lo molesta la crítica entonces Roque yo creo que es una combinación muchos factores que hacen que el poeta sea muy conocido y sigue siendo ¿por qué? porque nosotros poetas jóvenes poetas contemporáneos lo seguimos mencionando lo seguimos leyendo así era Gavidia a Gavidia se le mencionaba se le hacían homenajes a Gavidia ¿quién no le escribió un poema a Gavidia? yo puedo hacer una antología de poemas dedicados a Gavidia de gente totalmente desconocida de poetas reconocidos pero no es una exageración de decir que Roque fue un punto final y un inicio de lo que había hecho Gavidia entonces yo creo que por eso muchos factores han ayudado a que Roque Dalton y su legado siga vivo hace poco Luis Marcarrizuela el doctor sacó su tesis de Roque algunos años atrás hubo otra tesis sobre la estética de Roque Dalton de Paz Manzano por cierto entonces sigue vigente y lo seguirá haciendo evidentemente y yo creo que esos factores son los que ayudan a que Roque Dalton sea como lo dice la voz o poner el salvadoreño más universal después de que hemos generado Gracias Vladimir siguiendo con las preguntas Jonathan dice pregunta si se pueden encontrar los poemas en la Biblioteca Nacional ¿en la Biblioteca Nacional? Sí yo se preguntaba Sí sí se pueden encontrar incluso si pretendemos conseguir la bibliografía un paso es conseguirse la Biblioteca Básica de la DPI y esa todavía sigue reeditándose ese sería un buen paso por ejemplo el de Eduardo Escobar de lado es muy buena selección la que hizo José Roberto Sea el librito ese de la DPI no sé si alguien del pleno lo tiene ya y va no me va a dejar no va a dejar que yo miente de que es una muy buena selección de poemas de Eduardo Escobar de lado así que yo sé que las recetas no son muy confiables pero cuando yo empecé yo me fui por lo más seguro al principio libros que no me costaban incluso nunca me imaginé que había libros que iban a costar bastante encontrarlos entonces yo fui primero a lo seguro antologías la Biblioteca Básica entonces pero sí en la Biblioteca Nacional hay y si no está en la Biblioteca Nacional el libro que usted busca pues sí va a estar en la Biblioteca de la UCA que también es un buen acervo tienen las primeras ediciones de libros entonces para mis investigaciones y las investigaciones de otros maestros que he conocido pues la UCA y la Biblioteca Nacional son grandes referentes uno también con esta línea pregunta William Morales bueno dicen muy importante esta periodización que ha presentado Vladimir mi pregunta es la siguiente ¿cuál es su apreciación respecto a la producción de la política compilada en los volúmenes de la guirnalda salvadoreña? bueno como antecedente tengo el comentario es que me anima impresión el de Arturo Ambró incluso dice hablando de Chico Díaz hablando de Francisco Díaz y de su cajera dice que esa posición nunca debió de haberse comunicado lo llama el campeón nacional le llama la guirnalda salvadoreña y dice que no José Roberto Sea lo vuelve a reafirmar eso lo escribió Ambró en 1912 dice eso en una crónica dice que esa poesía debió de haberse quedado en el olvido que incluso le reclama a él a Román Mayor Garribas que por qué lo hizo y entonces luego José Roberto Sea en 1970 dice eso de que no hay poesía más allá de Garribas incluso dice que El Salvador está lleno de verseros y no de poetas no de creadores una persona así rigorista bastante no sé le daría la razón de que en El Salvador incluso ahorita hay un montón de verseros pero pocos yo creo que es necesario yo al principio dije los orígenes son bastante necesarios incluso David Escobar Galindo tratando de defender la tesis en su índice antológico de que es necesario leer el antecedente para entender a Gaviria Gaviria lo tienen como el iniciador de todo pero no hay iniciador sin antecedentes yo soy de los que piensan que toda esa poesía en la guirnalda pese a que son espíritus miméticos pese a que no eran muy dados a una poesía bastante creativa sino una poesía del buen decir de la poesía de ocasión pues es nuestro ahí proviene todo y como les digo hay autores valiosos hay un libro por ejemplo que intenta rescatar toda esa esa memoria porque las palabras de desea en el 71 fueron muy fuertes incluso me contó así en una entrevista que yo le hice que todo el mundo le ponchaba las llantas le reía el carro y no quería salir entonces porque aquí en El Salvador no le gusta que uno le diga mira su poesía le falta no funciona dígale eso a un poeta salvadoreño ese poeta salvadoreño lo va a conseguir a su enemigo para siempre pero hay un libro de Goche Sosa y Tiso Canales donde defienden todos estos creo que aquí lo tengo Tiso ya está demasiado viejo y lo pido con cuidado este libro es incluso ya no tengo mi pasta el grueso de este libro es toda una tesis de defensa el libro se llama 100 años de poesía intenta refutar lo que dijo en el 71 este libro es del 78 intenta refutar y decir que sin el antecedente no tuviéramos un Gaviria y sin un Gaviria todavía estuviéramos escribiendo quizás poesía de ocasión no sé yo no lo mismo así que lo que yo considero es eso yo soy de los que defiende esa tesis que sin antecedentes sin conocer nuestro origen no pudiéramos pues aspirar a otra cosa ¿ya? y quizás Ambroji y quizás José Roberto sea quizás en el fuego del momento ¿verdad? lo dijeron pero no yo soy de los que creen que la poesía de origen es bastante interesante por eso aplaudo el hecho de que hace poco se realizara un festival con el nombre de Miguel Álvarez Castro me gustaría también que hubiera un homenaje también a Jesús María López que muchas veces solo se menciona como Jesús López y uno cree que es hombre no es es Jesús María López o bueno perdón perdón María Jesús López que es la primera poeta y que solo tenemos dos poemas registrados en la historia entonces a mí me parece genial eso de descubrir el pasado me parece genial me parece interesante me parece valioso que tengamos esa guirnalda en tres tomos me parece muy valioso y pues ya los aspectos estéticos uno lo discute pero que es valioso tener creo que sí mencionaste bien Alejandro Martínez desde cuando hay registro de poetisas mujeres ya que se expuso más aportes masculinos que femeninos María Jesús López nace en 1848 no se tiene registro de muerte es una poesía bastante tímida no tuvo muchos recursos recuerden una mujer en esa época de origen humilde así que solo se tienen dos poemas de ella las siguientes mujeres son bastante afortunadas ya tienen un poco de instrucción nacían también en hogares bastante digamos acomodados como lo es Antonia Galindo Ana Dolores Arias estas dos mujeres también son bastante importantes sobre todo Antonia Galindo que es una de las primeras poetas en manejar cierto sentido de poesía filosófica y eso muchas veces no lo dice o muchas veces no se nota es cuestión de búsqueda también de entender la escritura por ejemplo el hecho de que todas estas mujeres la mayoría escribiera con seudónimo era por una cosa de que no querían que dijeran ah el esposo les hizo los poemas o mujeres que trabajaban con con escritores por ejemplo Mercedes Quintero que es un poquito más del siglo XX en el siglo XX trabajaba mucho con Román Mayor de Rivas y muchos decían ah ella también escribe pero quizás el jefe porque ella era como la secretaria o la ayudante de él en el periódico entonces escribían con seudónimo igual la esposa de Alfonso Espino que también era maestra aún siendo maestra pues escudaba y hay esa teoría de que muchas mujeres escudaban el seudónimo para que no estuvieran diciendo la sociedad de que su esposo incluso Ana Dolores Arias deja de ocupar su seudónimo que era Esmeralda cuando Rafael Cabrera muere es bastante interesante y muy poco conocen ese dato que Ana Ana Dolores Arias se escribía bajo un seudónimo Esmeralda pero cuando muere Rafael Cabrera que muere tres años antes que ella le dio tuberculosis y también se muera ella empieza a escribir con su con su nombre o como ya quizás ya no había nadie que le diera a tu novio que hace lo bueno entonces la poesía femenina en El Salvador es bastante amplia y va para discusión yo tengo una antología lastimosamente la distribución y todo eso pero se llama Las muchachas de la última fila entonces hay de topo en el prólogo todos esos esos elementos incluso también hay otros autores que pueden buscar una selección que hizo el maestro Jorge Ábalos en su revista La Cebra que es una revista digital ahí tiene pues un poco de mujeres salvadoreñas así que eso nada más Muchas gracias Nadimir Eduardo Antonio Enriquez pregunta ¿en dónde se ubicaría Alfonso Quijadurías en el mapa que se ha trazado en la sesión? Alfonso Quijadurías mucho buena pregunta porque se le se le menciona bastante con la generación comprometida y a él no le gusta incluso él dice yo me siento más con la gente de Orlando Díaz Ricardo Lindo ¿por qué? y por qué se le se le se le vincula con la generación comprometida es por un libro este libro que se llama De aquí en adelante prácticamente era toda la generación comprometida menos Roque y ahí aparece Alfonso Quijadurías desde este libro ya la gente lo empieza a vincular con la generación comprometida pero a él le gusta más decir incluso en las entrevistas que le han hecho que yo le he hecho dicen que o yo le he oído en las pláticas he tenido esa oportunidad que él se siente más cómodo con la generación posterior con los nacidos en los 40 porque acuérdense que la mayoría de los nacidos entre el 30 y el 30 termina siendo la generación comprometida y él nace en el 1940 pero por el libro que les acabo de enseñar se le vincula mucho con la generación comprometida yo lo estudié en mi época de colegio como parte de la generación comprometida todavía en los programas se metía eso y prácticamente ya no se habla ni se menciona el nombre creo que se ha ido corrigiendo ese plan porque él se le considera más de la generación posterior y un grupo más afortunado digo yo por su estética Ricardo Lindo Alfonso Quijadorías Rolando Costa tienen esa estética del surrealismo muchos hablan sobre una estética subterránea que sería la de ellos y por qué subterránea porque ya vimos que la línea preponderante era una poesía contestataria una poesía bastante directa una poesía de bromas chusca política y ellos manejaban una crítica una poesía que siempre traía una cuestión política una carga social pero ya era más surrealista entonces por eso se dice que Alfonso Quijadorías Ricardo Lindo con su libro XXX que creo que si estuvieron en la sesión con Susana lo escucharon y el Hechos de Rolando Costa y más tarde una poesía que aparece con Carlos Santos con La Casa en Marcha hacen esa estética bastante subterránea es decir una poesía surrealista nada fácil usted no puede leer el Hechos con La Casa en Marcha en una lectura es una poesía bastante que amerita bastante tiempo igual los estados sobrenaturales de Quijadurías que se publicó en los 70 y fue todo un un libro de culto así como el Hechos y por eso a Quijadurías se le pone mejor la etiqueta esa de una poesía surreal y con su estética bastante subterránea el que habla también de eso es porque Ábalos amplía bastante esa cuestión de la estética subterránea donde está Carlos Santos que es el primero en hablar sobre eso Quijadurías y Ricardo Lindo nada más gracias 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 dos últimas preguntas que acaban de hacer Julio Edgardo Cepeda dice excelente Vladimir la presencia de Hugo Lindo donde subterránea Hugo Lindo publicó publicó bastante joven en el 36 había nacido en el 17 en el 17 y publica bastante joven y le causa un problema porque el maestro Carlos Caña es un maestro respetable en esa época incluso uno del fundador del colegio García Blamente le hace un trólogo bastante devastador le dice de que el verso es vaso santo de que se quiere hablar de cuestiones sexuales así se lo hace y creo que era una crítica bastante necesaria el primer libro de Hugo Lindo es bastante así en el coloquial deja mucho que desear al Hugo Lindo que conocemos pero creo que es por esa crítica que le hace el maestro Carlos Caña que el Hugo Lindo espera y se ubica para el programa para el programa de colegio en el programa de estudios del ministerio es parte de la generación del 44 la generación del 44 es bastante amplia le meten a Pedro Chufarribas Hugo Lindo Martín de Elena luego hacen la separación con el grupo 6 ya solo es Martín de Elena Antonio Gamero pero para el grupo perdón para el programa Hugo Lindo se aparece en en la generación del 44 pero a Hugo Lindo es un gran poeta y yo lo reconozco más como poeta pero si lo queremos ubicar en la historia el tipo se lleva la medalla de oro por decirlo de algún modo con la cuestión del cuento no sé eso ya es no termina el tema pero es uno de los reformadores del cuento igual Lindo ahí es donde encuentra pero que es un gran poeta es un gran poeta y pues en eso se ubica si lo quieren ver es parte de la generación del 44 o como un reformador del cuento él introduce el cuento de ciencia ficción para no entrar más de lleno porque ese tema ya lo abordaron Hugo Lindo se encuentra más ahí con el cuento de ciencia ficción también tiene cuentos costumbristas pero sí si me preguntan Hugo Lindo puede tomarse como una voz también solitaria una voz solitaria con María perdón con Elisa Hueso Paredes el mismo Chema Méndez hacía un subtoqueño grupo Chema Méndez José María Méndez había estudiado por cierto con Hugo Lindo en el colegio García Flamenco donde era director o una parte maestra importante Carlos Caño entonces a Hugo Lindo yo lo tomo más como si lo quieres tomar como poeta lo tomo como un grupo así aparte con María Elisa Hueso sobre todo con Chema Méndez era bastante apartado incluso su vida diplomática lo hacía ayer no estuviera aquí eso nada más gracias la última pregunta si no hay ninguna más Juan Elisa Rivera Portillo comenta pregunta ¿qué poetas ubicarías dentro de La Vanguardia? De La Vanguardia bastante interesante sobre todo a partir de la generación comprometida que hacen esa mezcla entre lo político y lo estético ahí aparecen algunos poetas vanguardistas Roque el más como el más radical solo hay que leer Taberna y leer lo que habían escrito los otros poetas antes que Taberna y vemos un gran cambio Quijadurías también ya entramos a la cuestión de las escrituras automáticas el hecho de Rolando Costa como digo hay libros que también son claves el estado subnatural el hecho entonces incluso ya hablar de Vanguardia pues algunos estudiadores algunos estudiosos ya no no le dan mucho pero yo creo que los principales el iniciador o el introductor ¿verdad? es Pedro Chofrarribas luego o Aldo Escobar Velado porque nada más vanguardista que meterle tema proletario a un soneto pero eso ya cambia de visión después uno va a decir no pero aquí estoy ocupando métricas y que no es vanguardista pero a nivel de forma es clásico pero a nivel de idea es vanguardista en el entorno que estaba entonces yo solo voy a mencionar algunos vanguardistas primero Chofrarribas segundo Vales Coal Velado Roque Dalton como el más radical de todos en ese tiempo luego más adelante pues el poeta Alfonso Quijaradías que incluso Roque Dalton en una entrevista que le hace y menciona las nuevas voces de ese momento dice de que uno de los poetas más radicales que le ha visto que incluso más diabólico le llaman es precisamente Alfonso Quijaradías Otra vez yo me quedo porque incluso hasta ahorita los poetas jóvenes juegan al vanguardismo como digo voy a meterme en otro pisto nada más pues muchas gracias Vladimir por esta sesión tan completa tan intensa este gran recorrido que has hecho en dos horas a través de los de poesía salvadoreña agradecemos que te hayas tomado este tiempo la verdad que ha sido súper valioso y sin más sin ninguna pregunta más con esto cerramos la sesión de este día recordándoles que el próximo martes tendremos seguiremos hablando de poesía en esta ocasión con Alejandra Lito entregalado escuchando también estas voces que han creado desde afuera esas voces salvadoreñas en el extranjero que como comentabas de esa plática con Miguel Hueso mismo con Elena Salamanca quizás está lo mejor y lo peor de la poesía salvadoreña en estas voces en el exterior y creo que la sesión de hoy nos ha servido también como para contextualizar mucho de lo que también vamos a ver en la próxima sesión gracias también a todos los participantes por acompañarnos en una semana más y los vemos el martes que viene a la misma hora nos vemos a las cuatro aquí también en día Zoom un abrazo a todos y hasta el próximo martes